No sabes con quién te metiste, poca cosa, limitado. Dijo la ex-suegra de Cabré. La actriz, Graciela Estefani, madre de Josefina Silveira, ex-novia de Nicolás Cabré escribió un fuerte mensaje en las redes sociales contra el actor. . Tras la repercusión por el posteo, Graciela borró la publicación que realizó en su cuenta de Instagram en referencia a la nueva relación que inició Cabré con Laurita Fernández. . Luego de la confirmación de romance entre los actores, Estefani se sumó a la polémica desatada en los medios a causa del turbulento romance que involucra a su última ex-novia, hija de la reconocida actriz. . Sin hacer explícito su mensaje, la indirecta fue suficiente para saber que su mensaje iba dedicado al protagonista de Mi hermano es un clon. . No sabes con quién te metiste, poca cosa, limitado. Escribió en la imagen que compartió la artista. . . Y va dedicado, fue la frase que acompañaba el epígrafe de su publicación. . Sin embargo, a pesar de haber recibido miles de comentarios y sin desmentir si responder al respecto, la actriz en la obra Salvajes decidió eliminar su posteo. . .